1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Brutal noticia Hansi Flick va a poder por fin contar con todos los jugadores tocados Para los próximos partidos cruciales que juega el Barça en este Tourmalet Vamos a por ello Pues bien, luz verde para Dani Olmo, Robert Lewandowski y Lamin Jamal Los tres se apuntan al Tourmalet El Egarense se ejercita este jueves Después de perderse más de un mes de competición Por una lesión del bíceps femoral El polaco y el extremo blaugrana se han ejercitado con total normalidad A las puertas de la primera semana grande Hansi Flick tiene motivos para estar muy contento Gabi hace ya bastantes días que se ejercita al mismo ritmo que sus compañeros Y ve la luz tras casi un año fuera de combate Mientras que Fermín López y Dani Olmo También vuelven a estar a las órdenes del técnico germano El unubense se incorporó el lunes a los entrenamientos y repitió el martes junto al resto de la plantilla Como Dani Olmo, el andaluz sufrió una lesión en el bíceps femoral Que en su caso lo ha tenido en el dique seco desde el 31 de agosto El del campillo vivió un verano muy ajetreado Un Eurocopa y Juegos Olímpicos Y apenas descansó unos días tras lograr el oro en París Buenas sensaciones En el caso de Dani Olmo, varios medios culés Ya informaron el martes que desde el club trasladaban mucha calma El atacante tiene un historial algo complicado De lesiones musculares Y no se precipitará nada con su regreso Aún así, las sensaciones que ha ido teniendo Han sido bastante buenas Y este jueves ha participado junto a sus compañeros en la sesión Con total normalidad La idea es que repita el viernes y también el sábado En la última sesión antes del Barça-Sevilla Del próximo domingo en Montjuic Es clave que Legarense pueda entrar unos minutos De cara a la apuesta A punto para ese Tourmalet Que afrontan el cuadro dirigido Por Hansi Flick Bayern Múnich El miércoles en la Champions League en casa Y Bernabéu contra Real Madrid El domingo en el primer clásico Con el de Heidelberg al bando Hasta ese contratiempo muscular La irrupción de Dani Olmo en el Barça Había sido brutal Tres goles en sus primeros tres partidos oficiales Su debut en Vallecas Fue sencillamente espectacular Y Hansi Flick lo quiere para sumar A la causa de una semana De Órdago Por otro lado En la sesión estaba pendiente ver Silamín Jamal y Robert Lewandowski Entenaban aparte o con el grupo Después de regresar Tocados de la ventana internacional Ambos han saltado al verde del campo De Tito Vilanova Junto a sus compañeros con total normalidad Veremos si Hansi Flick Decide finalmente reservar Reservar a alguno de ambos Para el duelo del domingo Frente a los andaluces Y ahora seamos con el temazo principal Última hora Ya Laporta confirma varios bombazos En la entrevista que acaba de dar En el canal del club Uno de esos bombazos Ya lo avance yo en este humilde canal Que ha rechazado 250 millones Por la Min Jamal Y el otro El fichaje De un crack mundial Vamos a por ello Pues bien Laporta Faltan 35 millones Para la regla 1 a 1 No sufriremos por las inscripciones El presidente del Barça Hizo balance sobre la actual situación económica del club Y transmitió mucha tranquilidad Respecto a las inscripciones De futbolistas como Dani Olmo para enero El Barça sigue peleando Por entrar en la regla 1 a 1 Para poder hacer fichajes E inscribir con normalidad Al respecto de esta norma Que invade los medios Y las conversaciones Entre aficionados Cada mercado de fichajes Quiso transmitir mucha tranquilidad Yo en Laporta Durante una entrevista En el canal oficial del club Adecuaciones salariales El Barça es un club justo Siempre lo ha sido Tenemos la renovación de Araujo De Jong Y Pedri Gabi la tendrá en breve Lewandowski Si juega el 50% de los partidos Renovará Lo tiene por contrato Y Rafinha acaba en 2027 Seremos justos con todos La Min Tiene un contrato pacífico En el tiempo Y es Deco Quien toma las decisiones Pero tiene instrucciones De la directiva en este aspecto Chesni Necesitábamos Tres porteros de nivel Después de la lesión de Ter Stegen Iñaki y Ander Son jóvenes Y necesitábamos uno Con mayor experiencia Es su meta Contrastado Con experiencia E impone La portería La tenemos como Conter Stegen Pero con su lesión Se había reducido A dos porteros Y necesitábamos otro Elogiar a Flick Es criticar a Xavi Vino en un momento difícil Y no hizo bien Ganando la Supercopa Y la Liga Después la cosa No funcionó bien E hicimos el cambio Teníamos que remover algo Pero no es una crítica a Xavi Creo que debía hacer Lo que era mejor Para el Barça Como hice con anterioridad Ya pasó con Koiman Lo primero es el club El Barça está por encima De todo el mundo Incluso de mí Y mi junta directiva Algunas decisiones Que tomé Me entristecen Pero tenía que hacer Lo mejor para el Barça No hubiera fichado a Flick Si Deco No lo hubiera aprobado Espero que el tiempo Lo cure todo Me dolió tomar La decisión Que tomé Con Ronaldinho Por ejemplo Son decisiones Que cuestan de tomar Pero son Y eran necesarias Sorprendido por Flick Estaba seguro Que lo haría bien Me ha sorprendido Su capacidad de integración Ha sido muy efectiva Va a ver al Barça Athletic Su relación Con los responsables Del fútbol Base Es muy cercana Debe hacer la máxima Coordinación Entre departamentos Eso Flick Lo ha entendido A la perfección Se ha ganado La confianza De todo el mundo Y estoy muy contento Avanzar las elecciones No me lo he planteado Siempre he terminado Mis mandatos Forma parte De la democracia Los socios Me escogieron Para este mandato Y si creo Que lo he hecho bien Podría presentarme Pero no pienso en ello Estamos haciendo Un gran trabajo Trabajamos en el día a día Pero no pensamos en nosotros Pensamos en la institución En el Barça Queremos que sea Un club muy potente Y eso es lo que nos motiva Cada día Contento por el trabajo Y lo que pretendemos Es continuar haciéndola Mi herencia será Mucho mejor De la que recibí Crítica Es buena Si es constructiva Y pone al Barça Por delante De intereses personales Hoy El Barça vive Momentos de felicidad Y alegría Allá donde voy Veo al Barça Vivo Hay ganas de seguirlo La clave es Mantenernos unidos Y estos baticiones Y proclamas Apocalípticas Están fuera de lugar Hay una mirada Muy corta Se debe valorar Lo que hoy vive El club El Barça Ha vuelto a ser El centro De nuestras vidas Próxima semana Es importante El Sevilla Es el primer rival Jugamos en casa Y tenemos que hacer Todos los esfuerzos Para ganar Después tenemos Un partido de Champions Muy atractivo Contra el Bayern Es un equipo Al que le tenemos Muchas ganas Me conformo Con ganar Flick conoce Muy bien al Bayern Y lo veo con ganas Para él Es un reto también Intentamos que capte Lo que significa Un partido De este tipo Y ya no digo Lo que supone Un clásico En el Bernabéu Y después Contra los pericos Tenemos que poner Toda la carne En el asador Desde el primer momento Este Barça Nos está Dando la razón Para estar En nuestras vidas Fichar una estrella Para el Barça Todo es posible De ahí que sea importante Que la entidad Sea fuerte Los jugadores Quieren venir Por el estilo De la ciudad El clima Etcétera Por eso pido La estabilidad Institucional Lo que no haremos Será fichar Por fichar Porque en casa Tenemos mucho talento Solo ficharemos Por razones deportivas Por razones De hacer show Nunca El Barça Está a disposición De fichar A quien quiera venir Si tienen Una oferta Del Barça Siempre muestran interés Pues bien Como hemos escuchado Nuestro presidente Alaporta Ha confirmado Varias buenas noticias Y una de ellas Lógicamente El fichaje De un crack Que muchos Han insinuado O mejor dicho Han confirmado Que el presidente Se refería Claramente A Erling Haaland Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós